Por mi Pikachu saldremos a buscar un lugar donde podamos juntos estar Con mi Pikachu saldremos a jugar a la plaza no te alcanzas nunca tu Pikachu yo te elegí con tu luz te haces feliz solo tu y yo en este triste país Con mi Pikachu visitaré ciudades importantes En busca de más amistades con mi Pikachu y mi celular no necesitaré de nada más Porque yo Pikachu yo te elegí con tu luz me haces feliz Porque si, porque así, tené ojos solo pa' mí Con mi Pikachu 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 Con mi Pikachu